¡Qué gusto acompañarlos! Continuamos tras la ruta de Hillary. Este huracán que ha tomado fuerza rápidamente y que vemos se concentra en puntos del noroeste del país, avanzando hacia puntos de Baja California Sur, también generando estas precipitaciones con sus bandas extensas, alcanzando puntos como Sonora, Sinaloa, por supuesto, también durante las siguientes 24 a 48 horas. Esto continúa, persisten estas condiciones meteorológicas de precipitaciones y lo vemos a nivel del país como va avanzando durante las siguientes 24 a 48 horas. El color rojo y morado indicándonos la fuerza de estas lluvias que se presentan para estos puntos. Ya le comentaba que va avanzando para puntos del noroeste y alcanzando también California durante los días domingo y lunes, es donde se espera ya también alcanza Estados Unidos, pero por ahora se encuentra a 455 kilómetros al sur sureste de Punta Eugenia, como un huracán categoría 2, ya pierde fuerza rápidamente. Al entrar en contacto con las aguas frías frente a California, con una trayectoria todavía hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora, sus vientos, les recuerdo, son de 175 kilómetros por hora, pero sus rachas de 230 kilómetros por hora. Esto se espera alcance a tocar tierra como una tormenta tropical fuerte, todavía generando estas precipitaciones y muchos otros riesgos que hay que tomar en consideración durante el día de mañana, donde ya le comentaba, en Baja California, es donde se va a presentar lluvia fuerte, así como inundaciones posibles, deslaves y corrimientos de tierra, oleaje elevado, viento fuerte, sin lugar a duda hay que estar atento a las actualizaciones que le tendremos aquí, por supuesto, y sobre todo para puntos donde se encuentra la costa con este fuerte oleaje de hasta 2 o 4 metros para las costas del occidente, hablando también de las costas de Baja California Sur, de 4 a 6 metros. Hay que tomar en consideración mantenerse en casa, por supuesto, durante todo el fin de semana y estar muy atento con los avisos de las autoridades, sobre todo en Tijuana, donde las temperaturas son de 21 hasta 25 grados, la lluvia en un 100%, nublado, lluvia fuerte e intermitente, pero recuerde, fuerte, el viento de tormenta tropical y el oleaje sin salir de casa también durante este fin de semana, pero ya llegando el día lunes, vemos cómo cambia la situación de 19 a 22 grados, eso sí, no se descarta que continúen estas inundaciones y conforme va sucediendo la semana, martes, 18 con 23 grados, ya descartamos las precipitaciones, pero las bandas son tan extensas que ya le comentaba, incluso la humedad ingresa para puntos del centro, lo vemos en la Ciudad de México, 14 con 23 grados, 40% de probabilidad de lluvia, mayormente nublado, lluvia o chubascos y talumenta de manera ocasional en un 50%, lunes y martes en aumento hasta en un 60%. En Monterrey estamos hablando de temperaturas de 25 con 36 grados, nos despedimos del calor un poco, lluvia en un 20% generando un ambiente bochornoso durante este domingo y hablando también del día lunes y martes, vemos que las temperaturas van en descenso, las precipitaciones en aumento hasta en un 60%. Así persiste en Guadalajara la lluvia importante, también por Hillary hace de las suyas en un 80%, siendo la lluvia es de manera ocasional también los días lunes y martes, va en descenso, pero sí con precipitaciones, así que esté listo al salir de casa con ese paraguas. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, quédese con nosotros, tenemos más información.